de las 17 horas, por supuesto, continuamos informándole de lo que está sucediendo en nuestro país. Hablamos precisamente de un caso que ha conmocionado a la población guatemalteca, otro caso de violación, esta vez en San José Pinula. Tenemos la actualización con José Martínez, él se encuentra en el punto, adelante, te escuchamos, compañero. Muy buenas tardes, Nancy, amigos, en el estudio central, importante información la que nos llega desde San José Pinula. Ayer, precisamente, a esta hora estábamos en ese lugar, en una de las aldeas de San José, reportándole a usted, amigo televidente, el caso de la violación, posible violación de una niña de tan solo cuatro años de edad. El agresor, aparentemente, su primo, de 12 años, quien, después de cometer el hecho, pues se va a estudiar y como si nada hubiera pasado. La familia se da cuenta y fue que aletaron a las autoridades. Menos de 24 horas después se da a conocer otro caso. La diferencia ahora es que se trata de una niña de 12 años de edad que aparentemente habría sido abusada hace dos meses. La niña no dijo nada, no sabemos si estaba amenazada, pero ella no había comentado nada del caso, hasta que por la mañana presentó cierto sangrado. Eso se salió de las manos, ella pues no le quedó más que alertar a sus padres y comentarles lo que había pasado. aparentemente el padrastro se había abusado de ella hace dos meses y hoy presenta este sangrado. Vamos a presentarle unas imágenes. Primero se escucha un sonido ambiente de cuando ella es trasladada en la ambulancia a los muertos voluntarios. Llega uno de nuestros compañeros a preguntarle precisamente qué fue lo que pasó y ella confiesa que fue abusada. Veamos. El papá no sabe nada. Él es el nuevo papá. Él no sabe nada de lo sucedido. Él es su papá. Gracias. ¿Qué fue lo que le pasó a la nena? ¿Qué fue lo que te pasó? Eh, mi padrastro me violó. ¿Tu padrastro te violó? Sí. ¿Cuántos años tenés tú? Doce. Doce años. ¿Dónde vivís? Eh, con mi abuelo. ¿Cuántas veces te violó tu padrastro? Uno. ¿Cómo se llama tu padrastro? Eh, solamente sé... ¿Dónde trabaja tu padrastro? Eh, por la bomba. ¿Por la bomba? ¿Cuál es tu nombre? María. ¿Cuándo hay años baja? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo? Sí. ¿Estás tranquila? Ajá. Bueno, ahí lo tenemos entonces, una confesión bastante difícil, ella pues en su momento no lo dijo, como repito, no sabemos si ella pudo haber estado amenazada o por qué no le dio el aviso, en este caso a su madre y a su padre biológico, quien tenemos conocimiento que ya tiene conocimiento de este caso, él incluso estaba hoy acompañándola, no sabemos si la persona agresora o presunto agresor ya fue detenido, hay información preliminar también que indican que él podría tratarse de un servidor público de San José Pinula, este es un extremo que está por confirmarse, lo cierto del caso es que pues este hombre está libre según la información que tenemos a esta hora de la tarde y sería el segundo caso que se va a conocer en menos de 24 horas siempre en la región de San José Pinula, importante mencionar que pues ya las autoridades tienen conocimiento de este nuevo caso, la niña fue llevada a un centro asistencial privado de esa localidad, agradecemos también el trabajo de nuestros compañeros de noticias como son por la labor que se ha realizado en ese lugar para poder obtener el material que hoy le presentamos y que por supuesto es bastante desgarrador y conmovedor escuchar a una niña de 12 años confesar lo que le pasó y que lo cayó por dos meses hasta que hoy tuvo este problema, un caso que también estaremos dando seguimiento por supuesto acá en su canal de noticias, le vamos a tener todos los detalles de lo que acontezca con este caso, Nancy es mi reporte, regreso al estudio central, buenas tardes. Tienes con todos los detalles de la información lamentable este caso que se ha registrado en este lugar en San José Pinula, hablamos ya del incremento de casos que continúan vulnerando a la mujer principalmente a las niñas y adolescentes, esta vez como lo hemos dado a conocer presuntamente podría estar relacionado al padrastro de esta menor quien habría cometido abuso sexual, es una situación que todavía está en manos de las autoridades del Ministerio Público, vamos por supuesto a darle seguimiento, así que pendiente de la actualización.